Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conozcan, somos una página sobre opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto en esta página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos. Bueno, lo primero es presentarles la página web de BrokersRecomendados.com Aquí siempre podrán encontrar los brokers que recomendamos de este año, los mejores criptobrokers y los mejores exchanges, también un apartado sobre brokers y opiniones, otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones y nuestro contacto por si tienen alguna duda nos pueden escribir. Estas son nuestras reseñas, siempre tienen la misma estructura, la del día de hoy es sobre esta empresa IQ Option. Aquí en primer lugar siempre ponemos la información básica de la empresa, luego los tipos de cuenta que ofrece, la información que dan en su página web, el contacto, nuestra valoración final sobre esta empresa, actualizaciones recientes como comentarios de los usuarios, noticias o actualizaciones de los reguladores financieros. Y por último, pero muy importante, los comentarios de todos los usuarios. Si tienen algún comentario para dejar, pueden hacerlo en este recuadro blanco de la parte inferior y aquí también no se les olvide que pueden revisar los comentarios anteriores para que puedan leer completita toda la reseña y todo lo que han dicho las personas acerca de esta empresa. Vamos entonces a la página de IQ Option. Aquí vamos a revisar cosillas básicas como la interfaz, el tipo de servicios que ofrece, dónde se encuentran ubicados, la plataforma, el contacto y muy importante, la regulación. Bueno, en primer lugar, si vemos así la página, es una página bastante normal. Tienen para utilizar en el móvil, en el celular y en la compu, la plataforma de ellos tienen características normales. Dicen que en tres pasos podemos comenzar a invertir. Aquí dice que están regulados por la CISEC, que es el regulador financiero de Chipre. Ya en otros videos les he dicho que con la CISEC pasan varias cosas porque ha habido muchas empresas fraudulentas que incluso tienen regulación de CISEC. En Chipre parece que a veces se hacen los de la vista gorda con ciertas empresas y por lo tanto no todas las que están reguladas por CISEC son malas. Pero ya ha pasado en muchos casos que varias sí resultan siendo estafa y no pasa nada y a la gente no le devuelven el dinero. Por lo tanto, hay que tener cuidado con empresas reguladas por CISEC y mirar en verdad si sí están regulados por ellos o no. Aquí lo repiten varias veces. Por lo tanto, seguramente estarán regulados por ellos, pero no son los mejores reguladores. Si podemos escoger, hay mejores reguladores en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Francia, Austria o incluso de tu mismo país, si estás en Latinoamérica, pero que sea regulado por la autoridad financiera de tu país siempre revisarlo. Vamos a ver qué dicen ellos sobre su empresa. Aquí dicen estar ubicados en Chipre y no tenemos o si tenemos número de teléfono por aquí no lo estaría viendo, pero hay un email de de contacto de support. En nuestra reseña teníamos que hay varios números de contacto en Latinoamérica. De hecho, hay dos páginas web de este broker. Esta es la otra. Vamos a revisar aquí qué dicen. Son bastante diferentes. Hablan también sobre sus premios. Y aquí, por ejemplo, no nos han hablado nada de la regulación cuando en la otra página nos hablaban muy insistentemente de la regulación del CISEC. Por lo tanto, estas páginas dependerán del país en donde nos encontremos ubicados. Entonces, si yo estoy en un país, me puede tocar esta página y si estoy en otro, me puede tocar esta otra. Y ahí es donde también tenemos que tener mucho cuidado porque esta parece ni siquiera tener regulación. Es decir, que no vamos a tener la protección de nadie ni de ninguna autoridad en caso de que esta gente salga con nuestro dinero y desaparezca. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay distintos... Esto parece ser para Latinoamérica porque ya dice Colombia, Venezuela, Argentina, Perú. Entonces, si estamos en Latinoamérica no tenemos regulación y si estamos en, qué sé yo, Europa o en otra parte sí, que esta es la regulación europea. Por lo tanto, mucho cuidado con las empresas que tengan doble o triple regulación porque siempre hay que preguntar con qué regulación estaríamos operando nosotros porque nos puede tocar con la peor regulación y ahí nadie responde por nuestro dinero. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esta, de hecho, es una web bastante fea. Entonces, estas cosillas son la verdad que banderitas rojas o alertas de cosas que no nos gustan desde bloques recomendados.com para empezar a operar con una empresa porque tienen múltiple regulación, pero tener sobre todo esta que es nula no nos gusta y hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestra valoración final en nuestra reseña es claramente no invertir con IQ Option porque no vas a tener la protección de la ley en caso de ser perjudicado y no podrás reclamar a nadie si ocurre algún evento desafortunado. Vamos a leer los comentarios de nuestros usuarios. Aquí dicen problemas de retiro. No me permiten retinar mis ganancias ya que toda la cuenta y billeteras electrónicas están a mi nombre y no me quieren pagar. Aquí dice otra persona. Todo el dinero que inviertes aquí lo puedes dar por perdido. Ellos no te lo van a devolver por decisión propia. Yo lo pude recuperar con una empresa. Aquí dicen... Yo he tenido problemas para cobrarme dinero. Ya he realizado tres peticiones y solo llega a mi cuenta. Los otros dos están pendientes. Son estafa. No se metan. Y muchas más personas comentando que no han podido retirar y que han sido estafados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre buscar en internet. Y otro consejo que damos es hacer una simple búsqueda con el nombre de la empresa que te interesa. Seguí de la palabra estafa. Y si vemos que ya hay muchos otros videos, otras páginas que hablan sobre esta empresa negativamente, pues no tomar la decisión de invertir con ellos porque ya ha habido otras personas estafadas. Entonces lo mejor es no invertir con ellos y sí invertir con un broker que tenga buenos comentarios, que tenga regulación buena, que tenga fácil soporte, fácil acceso. Y también ya habíamos descubierto en nuestra reseña que no solo están ubicados en Chipre, sino también en San Vicente y las Granadinas. Y este es un paraíso fiscal. Es decir, una de estas islas pequeñas donde empresas de dudosa reputación escogen tener como dirección o ubicación este lugar porque ahí la verdad que las autoridades no hacen nada y por eso es que pueden estafar a tanta gente sin ninguna consecuencia. Entonces, esta es nuestra opinión sobre IQ Option. Aprovecho para recordarles que siempre pueden buscar en nuestra página, aquí en el buscador en la parte superior, ingresar el nombre de la empresa que les interese y si no tenemos reseña sobre esta empresa, déjanos el nombre en los comentarios del video y ojalá la página web para hacer la reseña. O si conoces de otra empresa que es estafadora y tampoco tenemos reseña sobre ello, también déjanos el nombre y ojalá la página web en los comentarios de este video que haremos la reseña correspondiente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.